Te digo, el día de hoy no sé lo que es una partitura, no sé lo que son las blancas, las negras, las notas, no sé, yo qué sé, a mí no me importa. El tema es que yo no sabía cómo hacer una nota, cómo hacer una escala de un beat, y agarré y ponía, ¿cómo vamos a buscar una escala de un beat? Y lo ponía y me ponía a investigar. No me voy a trancar con una piedrita en el camino, sino que estamos jugando a la pavada. ¿Cómo hacer un video? ¡Guau! Y hay que conseguir un ronning. Ah, el malo que hay cámara en mano, más o menos, si es lo que podemos ahora, mañana se verá. Me acuerdo habíamos hecho un coso de PVC, que el ronning es el cheto, el que estabiliza cheto, que hoy gracias a Dios lo podemos tener. Con PVC, un coso así, que tenía dos manijas, pa, que te lo calzaba al hombro, y ahí va con el cosito. Bueno, si no puedo tener un ronning, y capaz que no tengo la mejor cámara, pero la actitud la tengo que tener. Salgo en la cancha y pum, vengo de abajo, ¿sabes? ¿Cómo es? Pum, 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 encajando la plancha, siempre. Pa' que se sepa, que se sepa que yo voy pa' adelante.